Califíquelo usted, los atletas de origen africano no fueron invitados a participar en la tradicional carrera de los 21K de Xela por temor al ébola. De acuerdo con la municipalidad de Quetzaltenango, estos solicitaron al comité organizador de la competencia de que no se convocara a atletas de otras nacionalidades, especialmente de África, a petición de los vecinos por miedo al contagio de ese virus. Carlos Sillescas, presidente del comité organizador de los 21K de Xela y síndico de esa comuna, señaló que el consejo municipal le sugirió a los organizadores que no invitaran a ningún atleta extranjero. Como ya es costumbre, los corredores africanos se han convertido en animadores claves de las calles saltences durante los 21K, pero al parecer la preocupación por el virus que se originó en varias regiones de aquel continente motivó a los quetzaltecos a cubrir de volantes del parque central de esa ciudad expresando su preocupación. Por primera vez en siete años, solo corredores nacionales participarán en la carrera de este domingo.